¡Oh Dios bello! Oh Dios bello, oh Dios bello, oh Dios bello, a tus pies yo me inclino, a tus pies yo me inclino. En los montes tú eres alto, en los montes tú eres alto, y en los campos tú eres verde. Y en los campos tú eres verde. ¡Oh Dios bello, oh Dios bello! Tú que eres la luz del mundo, tú que has venido a iluminar a la humanidad, queremos todos nosotros acercarnos a ti. Porque si sabemos que nos acercamos a ti, nosotros también seremos luz para los demás, luz para nuestra familia, luz para los hijos, luz para el esposo, para la esposa. Por eso, todos los días nos encontramos a esta hora, para llenarnos de tu luz, para llenarnos de tu sabiduría. Para llenarnos de ti, Señor, y para poder transmitir a los demás tu resplandor de gloria, de felicidad y de alegría, de paz y de tranquilidad, de honestidad y de bien. Señor Jesús, queremos hablarte de nuestra vida, queremos hablarte de lo que hay en nuestros corazones, de lo que hay en nuestro ser. Y queremos que tú te quedes con nosotros, tú que tus palabras son luz para nuestros pasos, queremos que siempre sea el Evangelio, el que hable a nuestro corazón, que sea el Evangelio, el que nos comunique tu santa voluntad. Por donde tenemos que ser. Por donde tenemos que transitar, por donde tenemos que coger en nuestra vida y a qué meta tenemos que alcanzar. Vida eterna es nuestra meta, pero haznos vivir esa vida eterna desde hoy, haciendo el bien, amando, construyendo, luchando por el bien de los demás. Como es tu palabra la que nos ilumina a nosotros, por eso vamos hoy a escuchar, ante tu presencia, Jesús e Eucaristía, tu palabra. Toma de Marcos, capítulo 4, versículo 21, 25. Marcos 4, 21, 25. Nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre, se trae el candil para meterlo debajo del selemín, o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo es para que se descubra, si algo se hace a ocultas es para que salga la luz. El que tenga oídos, para oír, que oiga. Les dijo también, atención a los que están oyendo. A medida que usen, la usarán con ustedes y con creces. Porque el que tiene, se le hará. El que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Jesús, Eucaristía, aquí estamos, postados de rodillas, ante tu presencia. Tú conoces nuestros sufrimientos, nuestros problemas. Tú conoces nuestras enfermedades. Por eso hoy, con todo nuestro corazón en este momento, queremos que tú vengas hacia nosotros, nos ilumines, nos acompañes y nos sanes de todo mal. Ven, Señor Jesús, ven a nuestras vidas, que tanto te necesitamos. Ven a nuestro corazón. Ven a nuestro ser, Señor Jesús. Háblanos. Habla que tu siervo escuche. Diría Samuel. Y hoy son las palabras que nosotros también repetimos. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Queremos escucharte, Señor. Queremos saber qué tenemos que hacer en este momento con nuestra vida. Cómo debemos vivir en nuestra familia y en nuestra sociedad. Vamos a hacer una pequeña reflexión. El Evangelio que hemos escuchado de Marcos 4, 21, 25. En el Evangelio se subraya, en particular, la necesidad de convertirse en anunciadores fieles e incansables de la palabra recibida. Todo don se convierte en un deber. Una comparación tomada de la vida ordinaria sirve para introducir las enseñanzas que Jesús quiere proporcionar a sus colaboradores más allegados. Se trae el candil para meterlo debajo del seremín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero. La pregunta es tan sencilla que hasta un niño podría contestarla sin dificultad. En consecuencia, tanto más claras e equivocadas resultarían también las exigencias del seguimiento de Cristo. A los apóstoles y a todos los cristianos, a nosotros, les ha sido manifestado el secreto, el reino de los cielos. Ellos, como portadores de la luz divina, se han convertido en las lámparas. Ya no pueden permanecer escondidos. Su tarea concreta es la de iluminar a los otros, guiarlas hacia la luz verdadera. Tú y yo somos seguidores de Jesús, por lo tanto, tenemos que transmitir amor, la luz de la misericordia, la luz del perdón, la luz del seguimiento, la luz de ser discípulos y misioneros de nuestro Señor. Señor, no podemos vivir escondidos, con miedo y con temor, sino que Tú como luz tienes que resplandecer en la oscuridad de la vida, en la oscuridad de nuestras familias y de nuestra sociedad. Dios nos quiere decir que nosotros estemos especialmente escondidas. Dios nos quiere como luz, como luz brillante, como luz fuerte, que no se apaga ante las amenazas, ni ante los vientos contrarios, ni ante la entrega propia de la vida, por creer en Cristo y desde Él, por amar al próximo. Dios nos llama para que colaboremos en todo lo que compete en la evangelización, de todo aquello que ha oscurecido el camino de los hombres. Vivamos fieles a la vocación que Dios nos ha regalado y damos todo con tal de hacer llegar la vida, el amor, la paz, la misericordia de Dios a los demás. Esa misma medida la utilizará Dios cuando, al final de nuestra existencia en este mundo, nos llame para que estemos con Él eternamente. Ser luz en tu vida para que la oscuridad del pecado nos llegue a tu alma. La tentación del desánimo, de la resignación afecta a quien es débil en la fe, a quien confunde el mal con el bien, a quien piensa que ante el mal, con frecuencia profunda, no hay nada que hacer. En cambio, quien está sólidamente fundado en la fe, quien tiene plena confianza en Dios y vive en la iglesia, es capaz de llevar la fuerza extraordinaria del evangelio. Así se comportaron los santos y santas que florecieron a lo largo de los siglos, así como laicos sacerdotes de hoy. Que sean ellos quienes los mantengan siempre unidos y alimentados en cada uno del deseo de proclamar, con las palabras y las obras, la presencia y el amor de Cristo. Un cristiano pagado, ¿para qué sirve? Todo aquel que hace vida el evangelio, le pide al Señor que le abra sus oídos y que le abra su corazón, pues la palabra de Dios se percibe más en el corazón que en los oídos. Se requiere un corazón limpio de pecado, desprendido de la materia, alejado de cualquier sensualidad que lo opaque, un corazón inclinado a la macedumbre, al bien a los demás. La frase del día que hoy podemos recordar, podemos meditar, podemos tener en nuestro corazón. El que ha encontrado una vez a Cristo, ha encontrado la luz y el mismo se ha convertido en luz para los demás. Encuentra a Cristo, para que tú seas luz de los otros. El propósito para este día, hacer todo movido por el amor a Dios, con pureza e intención, confiado con Él, que todo es posible. Las preguntas que siempre hacemos, a reflexionar en este momento, son, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué me dice a mí el texto bíblico? ¿En qué me compromete el texto bíblico? Serían las tres preguntas para este día. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué has escuchado de Dios? ¿Cuál es el mensaje que ha quedado en tu corazón de parte de Dios? ¿Qué dice el texto bíblico en estos momentos? Que la medida con que nosotros miramos, es el grado de atención que pongamos a las palabras de Cristo. La medida con que Dios nos mide, tiene que ver con la libertad y la vida que recibimos cuando escuchamos. Y seguimos a Jesús, luz de tu vida, luz de tu familia y luz del mundo. ¿Qué me dice el texto bíblico a mí? El cristiano debe ser luz del mundo, y no debe hacer las cosas para vanagloria personal, ni para que lo vean. Por el contrario, no debe sentir miedo de que lo vean. Porque nada hay que, el ejemplo, el cristiano debe ser luz con su conducta. ¿A qué nos compromete el texto bíblico hoy? Hacer que la luz de Cristo brille siempre en nosotros, a que podamos dar a los demás ese reflejo de Dios. A meditar la palabra de Dios, cada día más. Terminemos esta reflexión, elevando nuestra oración a Dios y diciéndole. Gracias Señor Jesús, por tus palabras de hoy. Que nos recuerdan que debemos ser luz para los demás, y eso solo lo voy a lograr si tú vienes a hacer tu morada en mí. Y yo a ser todo movido por el amor, únicamente así tendré la fuerza para amar a los demás, con sinceridad, con desinterés, con pureza de intención, sin esperar nada a cambio. Amén. Amén. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Muchas veces no nos comprendemos con las personas que compartimos porque no tenemos buena comunicación. Hay cuatro actitudes, por lo menos, que dañan la comunicación. Primero, prejuzgar. No está bien que nosotros adivinemos lo que los demás están haciendo, pensando o diciendo. Es básico que estemos seguros de que lo que no entendimos es lo que ellos nos querían decir. No juzguemos a las personas por adelantado. Hacerlo es cerrarnos a comprender realmente lo que son o quieren decir. Segundo, generalizar. Somos únicos e irrepetibles. Quienes generalizan no tienen la razón nunca. No es cierto que todos los hombres somos mujeriegos y que todas las mujeres conducen mal. No es cierto que siempre te comportas hostil y nunca sabes decirme palabras de cariño. Eso no es cierto. Decirlo solo logra establecer una muralla con la persona con la que te estás comunicando. Muchas veces la ofendes y la dañas sin necesidad. Tercero, gritar. Quien más grita no tiene la razón. El grito es un mecanismo de defensa que normalmente usan los cobardes, los inseguros y aquellos que tienen miedo de no tener la razón y por lo tanto tienen que tratar de imponerla por el tono de la voz. Se puede pelear, discutir, polemizar con un tono de voz educado y tratando de hacerle sentir al otro que lo respetas. Cuarto, y respetar. Si el otro no te parece que merece tus palabras, si el otro te parece poca cosa, no vas a poder comunicarte con él. Es necesario abrirse a la verdad del otro y a entender que en su comportamiento hay mucho de razón así a nosotros en principio no nos parezca. Es importante no ir a respetar a nadie, ni con nuestras palabras, ni con nuestras actitudes. Y estoy seguro de que si evitas estas cuatro actitudes podrás tener una mejor comunicación con las personas que amas y con las que compartes la vida. Te suplicamos, Padre Dios, que en este momento nos pongas un tizón encendido en nuestras bocas y nos purifiques para que podamos comunicarnos bien con todos los que nosotros amamos. Amén. Señor Jesús, gracias porque por todas las maneras, en diferentes circunstancias, momentos y por diferentes personas, buscas comunicarte con nosotros para salvarnos, para liberarnos, para redimirnos. Gracias, Señor Jesús, de todo corazón, por ser un Dios tan bueno, tan grande, tan misericordioso y tan bondadoso. Gracias, Señor Jesús, porque siempre estás a nuestro lado para iluminarnos y ayudarnos siempre a seguir luchando. Gracias, Señor Jesús, de todo corazón, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te pedimos que tú nos sigas iluminando y nos sigas acompañando, nos sigas cuidando y nos sigas llevando por el camino del bien. Señor Jesús, queremos recibir tu santa bendición, queremos recibir tu bendición porque ella nos protege, porque la bendición tuya, Jesús, Eucaristía, nos hace una coraza contra el mal. Y entonces, no aceptamos y no dejamos sentar el mal a nuestras vidas y unas vidas sin el pecado, sin el mal, somos personas que amamos, que respetamos, que servimos y que buscamos siempre hacer el bien a los demás. Señor Jesús, queremos encomendarte a todas las personas que están enfermas, a todas las personas que tienen problemas, dificultades, a los ancianitos, para que todos nosotros, en ese momento, recibamos tu santa bendición, Señor. Señor, nos dice, Señor, el pan bajado del cielo, que contiene en sí todo deleite. Señor nuestro Jesucristo, que en el sacamento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas, venada de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de la redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de Jesús, Eucaristía. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, Cielos y Cielos y Cielos, bendecida al Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Dios, 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 bend Jesucristo Santísimo Sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la Incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendita sea la Incomparable Madre de Dios, la Santísima Virgen María, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su Gloriosa Asunción, 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 Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casto esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Y que sea Jesús Eucaristía quien nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús, yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía. Jesús, agaricia